Nosotros nos dimos con la noticia esa, sabíamos que él está involucrado en muchos temas, desde luego, en todo el desfalco que tiene nuestro Estado, no es un secreto, ya tanto que se está buscando en todos lados al exfuncionario de finanzas, Arturo Díaz Medina, ya sabemos que se está, ya la Fiscalía está muy, muy en los ojos puestos en este ex servidor público, pero pues también en el exgobernador. Sabemos todo el tema que trae pendiente, hoy que sabemos esta información, pues no nos causa extrañeza, la verdad es una noticia que esperamos y que vayan saliendo más temas todavía, ojalá pronto la Fiscalía General, no solamente del Estado, sino de la República, ponga los ojos aquí en Durango y se dedique justamente a buscar al exgobernador. Yo creo que ella tiene que responder por sus actos, es muy importante que lo haga. El día de ayer, en la presencia de la Secretaria del Bienestar del Estado, algún diputado panista decía y la felicitaba por haber retomado el tema de los uniformes. Cuando fue el mismo exgobernador panista quien se robó el dinero de los uniformes, nos parece incongruente, nos parece hipócrita, que hoy estén felicitando por un tema a la Secretaria, cuando en primer lugar es su trabajo, en segundo lugar es un tema que el exgobernador hizo y se robó el dinero. No pueden, los panistas están aplaudiendo algo que cuando en su momento aplaudieron a Expuro, cuando sabían que se había robado el dinero de los uniformes. Entonces nos parece bien incongruente, ojalá que ya se pongan a investigar a profundidad y que los responsables den la cara y vengan aquí a pagar por las consecuencias de lo que se robaron.